Nosotros no estamos encaminados en perjudicar el gobierno de la Presidenta Diomara. Estamos organizándonos para seguir en el poder y que la refundación sea una refundación de verdad y no quede en papel mojado. Presidenta Diomara, los colectivos de base, que hay diferentes representaciones aquí, que están conmigo el día de hoy, son colectivos que han manejado colegios, el colegio de abogados, institutos de formación, donde se han desvelado. Oigan bien, a nosotros no nos preguntaron, Presidenta, si éramos ingenieros, abogados, si éramos albañiles, si éramos pintores, si éramos choferes. Cuando nos llevaron ahí a Edadurnas a pelear por su voto, no sé por qué ahora me tildan de albañil o de maestro de obras. La olidarquía, la estructura, que aún sigue montada dentro de estas instituciones, le tienen miedo a estos compañeros que se están organizando. Lo que estamos haciendo nosotros es buscándole una oportunidad de trabajo, cosa que no lo están haciendo muchos, que están acomodados dentro de las instituciones del Estado. Mire, compañero Pedro y compañero Villalobos, los invito a que se unifiquen, los invito a que vean esta lucha, los invito a que vayamos a las instituciones del Estado a exigir una oportunidad de trabajo para los compañeros que lucharon desde el golpe de Estado. Es importante decirles también que nosotros, los estudios que hemos hecho, para que ustedes vean, del 100% de los empleados públicos que están dentro de las instituciones, el 97% aún son empleados nacionalistas y el 3% son empleados del Partido de Libertad Nacional y llegan con un contrato que les dan. Esos ministros que no están comprometidos con el plan de refundación de la presidenta Sumara Castro, es el momento de, ministro, amarrense bien esos pantalones, pongan las barbas en remojo, porque ya ahorita en junio o las próximas semanas se acerca, se acerca un cambio.